Hola amigos de youtube, en este vídeo aprenderemos a crear funciones definidas por el usuario vamos a seleccionar la base de datos y vamos a crear una función llamada precio promedio producto, muy bien lo siguiente es definir el tipo de dato que va a retornar esta función va a ser money as picking y end, que quiere decir dentro de estas dos líneas va a ir las instrucciones de nuestra función, lo que vamos a hacer es declarar una variable llamada promedio de tipo money y vamos a asignarla mediante el resultado de una consulta ya está entonces promedio va a tener el valor promedio de la columna precio de la tabla producto y lo último es retornar promedio que es el tipo de dato perdón es la variable que se va a retornar como valor de retorno de esta función y bien no basta con haber escrito este conjunto de comandos sql también tenemos que correrlo para que sea creada la función correctamente así que vamos a pulsar f5 y con este mensaje entendemos que la función se creó correctamente lo siguiente para hacer uso de esta función es declarar una variable vamos a llamarla pro de tipo money y la vamos a asignar de esta manera ejecutar promedio como la función y como último paso imprimimos promedio o prom perdón que es el nombre de esta variable así que vamos a obviar esto porque ya está creada la función vamos a comentarla haciendo clic aquí en comentar las líneas seleccionadas y ya está eso no se va a ejecutar así que como esta función ya está creada y es parte de nuestra base de datos podemos usarla sin ningún problema declaramos una función que va a recibir el valor de retorno de esa función llamada prom y ejecutamos prom como el resultado de la función por último cuando el valor de prom ha cambiado al resultado de esta función la imprimimos con el comando print muy bien vamos a ejecutar este conjunto de comandos con f5 y vemos que nos sale 464.44 que vendría a ser el precio promedio de nuestra columna precio de la tabla producto y de esta forma hemos aprendido a crear una función a utilizarla y a ver el resultado de ejecutar o usar una función aquí en SQL Server espero que haya quedado claro es bastante sencillo la lógica en el cual creamos una función le damos un nombre indicamos el valor de retorno el tipo de retorno que va a devolver y dentro de begin y end ejecutamos o declaramos las instrucciones que va a ejecutar esta función como es una función que va a retornar un valor entonces esa función perdón ese valor podemos asignarlo en una variable del mismo tipo money money y después imprimirla volver a operarla o hacer lo que nosotros necesitemos en determinado momento como siempre cualquier duda comentario o sugerencia pueden hacerlo en la sección de comentarios debajo gracias gracias